si tiene alguna experiencia paranormal envíe el almas 56 9 30 12 64 76 hola tío joli buenos días como estas espero que esté bien y saludo a los cabros del chat puta mi historia igual es de ese tiempo tenía como como 12 años y estaba viviendo en mi otra casa ya la web es que era temprano eran como las 10 de la mañana mis viejos no estaban y estaba con mi hermano chico que en ese tiempo tenía como tres años y estaba durmiendo y en el sueño escuchó el grito de una mujer super fuerte al lado mío y yo me desperté fui al living caché y en el living tenía una meseta es una mesita de centro y tenía un florero y miro el florero y de repente para la hueá sale disparado chocó contra la muralla se rompió y hecho pico de miedo y me fue de estar con mi hermano y me quedé llorando no veo en chico madre en esa hueá sigue sigue yo me recontra cago loco cuando te empiezan a mover las cosas de la casa es que tú sabes que no lo está y alucinando bueno porque físicamente un florero salió volando a la muralla y se rompió y quedó ahí roto como explica esa hueá con chetumare explícamelo lo guático es que después al tiempo que nos fuimos de la casa nos contaron una historia que había pasado en esa web que hace un tiempo vivían dos hermanos y uno era milico y eso se trajo un arma de del servicio y el hermano jugando se mató y el milico para no avisar porque se avisaba se le iban a llevar preso que sacó un arma de la institución y todo el tema descuartizó al juliado y lo enterró en el en el patio para que tan verdad será no lo sé pero eso nos contaron nuestros vecinos como a los dos años después de ahí chola hola buena buena colicón venía a contar mi historia que no es tan paranormal pero es parte del cementerio del cementerio 3 de playa alta la cosa es que en una vez fuimos a un recorrido con mi polola que hacían en la noche como para cachar historia porque es súper interesante en una parte llegamos a la tumba de lo que se llama mil tubo que era como un asesino súper famoso en val paraíso en la época no sé pero si muy antiguo y la gente va como a pedirle favores a yapo y mientras nos contaban la historia como que se me nubló la vista y escuché una voz súper fuerte pero interna mi cabeza que no es como cuando pensáis sino que era una un pensamiento muy fuerte que como que me convencí en eso el loco es súper conocido porque él cumple las promesas pero después te cobra con algo mucho más importante la cosa es que yo estaba así no 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 voy a pedir nada no voy a pedir nada super contratando mantener la mente en blanco para ni siquiera pensar en algo que quisiera y como que ni siquiera podía escuchar lo que estaba pasando lo que contaban en la historia la cosa es que de repente como que salgo de esa hueá y le digo a mi polola oye no se te va a ocurrir pedir nada visión me dice seis que me pasó algo súper cuántico siento una voz súper fuerte que me dice que no me deja ni pensar que voy a ser yo sí me dice me pasó lo mismo y yo y uno de los locos atrás le dice bueno dice a nosotros no está pasando lo mismo como que hay algo que nos habla y que nos dice que le pidamos algo y quedamos palpico con súper brígida esa experiencia y si cosa es colectiva a fumarón de la buena la anduvieron pasando a o el logo ese hueón de verdad quería que le pidieran un favor o tal vez estaba presente justo ahí con chitumar en la mitad del audio entró mi mamá hueón me tocó el hombro hueón me recontra cargamos a cac 89% con chitumare mía hueón me estaba diciendo que tenía que salir si voy viene si se escuchó un suspiro fui yo hueón no grite pero me asuste hueón me toque tal está concentrado escuchando pero me tocó el hombro con chitumar y pon la chucha hueón Casi me da una wea, casi me da una wea ¿Cómo estás señor? Mira, sabés que yo la verdad una vez como que presencié algo medio acuático Pero en realidad no creo mucho en estas cosas O sea, lo viste en vivo y en directo Pero aún así dudas Aún así dudas ¿Cómo tomarlo, cachai? La wea es que mi sobrina hace unos años atrás, ya tenía seis años Y un día va y le cuenta a mi vieja que había visto a mi abuela Mi abuela está muerta, estaba muerta en ese momento Y la wea es que mi sobrina dice que había conversado con ella Lo raro, bueno, ya tenía como cinco o seis años Y la describió así completa O sea, dijo que andaba con un delantal celeste, cachai Que mi abuela trabajaba con un delantal celeste Que estaba bien, cachai Que había conversado con ella Que ella le decía que estaba tranquila y toda la wea El punto de todo esto Son dos detalles muy importantes Que ella, que mi sobrina dijo Que a mí me dejaron medio colgado, cachai Que uno fue Que mi hermana estaba embarazada de mi sobrina Cuando mi abuela murió, cachai O sea, nunca la vio en realidad O sea, ni siquiera cuando guagua O sea, imposible Y lo otro es que mi sobrina Cuando describió a mi abuela Aparte de describirla muy bien Podría haberlo visto quizá en una foto o algo así Dijo un detalle que es Que dijo La iola tenía una herida en la cabeza Tenía así como un corte La wea es que mi abuela murió de un paro fulminante en el baño Y cuando cayó, cuando se desvaneció Se pegó en la punta del lavamanos Y se hizo esa herida Cachai Y eso, guagua Mi sobrina con toda esa wea Dijo que mi abuela tenía como los ojos negros Y wea así, una wea bien creepy, cachai Y como te digo Yo no creo mucho en estas cosas Y digo quizá, no sé Mi abuelo que de repente es bueno para el weo Le puede haber dicho Pero como que tampoco es como para broma esa wea, cachai O sea, entonces Siempre he tenido la duda Pero fue cuático Fue cuático Aparte que Como siempre he escuchado Que los niños son como más Como que más propensos a ver esa wea Cachai Entonces fue bien raro Y eso Qué cuático En el fondo tu abuelita Quiso conocer a su nieta Oh, la wea La wea loca, wea Por algo habló con ella nomás De haber querido conocerla con tantas ganas Y se fue de una manera tan fulminante Y tan rápida Tan inesperada Que yo creo que su energía se Quedó como con tantas ganas de conocerla Que por eso la vio Cuático, wean Cuático Te creo Te creo Que esas weas pueden pasar ¿Cómo estás señor? Bastante bien Cagó El otro Bueno mira Tiempo atrás Como nueve, ocho años Yo estaba saliendo de una chica Que íbamos a la misma iglesia Pero esta era más desordenada Yo soy como hijo de profeta O soy nacido y criado En iglesia evangélica Yo conozco el tema espiritual Podríamos decir así A mi los demonios o los fantasmas No me dan miedo Si me provocan de repente Una sensación así como de angustia Pero nada más que Nada más allá Tampoco No trato de jugar con eso Ya bueno Terminando Estaba saliendo de esta chica Hubo un tiempo que yo sentía cosas Veía cosas Puras sombras negras Cuando yo me iba a mi casa Miraba desde la micro Hacia afuera Y veía unas sombras negras Que iban saltando Sobre los techos Como siguiéndome Yo no le da importancia Porque no me da miedo Llegué a mi casa Y esa misma noche Como a las 3 y media de la mañana Yo me levanto A echar la corta Y Y sentía un frío Y dije Ah pero no te hace frío Yo seguía con la ventana abierta Vuelvo del baño Y veo que la pieza Estaba hecha mierda Me refiero que Mucha ropa tirada en el suelo La cama ha dado vuelta Hasta entraba un sonido De un aire O de un viento Vrígido a la pieza Que más Sentía Como unas patas de cabra Podríamos decir así Por las presuñas El entretecho Pucha Y cuestiones así Hasta que supe Que la niña Jugaba con wifi Y los demonios Querían atacarme O los fantasmas Querían atacarme Pero al final Nunca pasó nada Yo nunca tuve miedo Con eso Igual tengo más historia Pero hay una Que es mea brígida Nunca jueguen con wifi Cabrón Hola tío 15 y 16 años Ah o sea Ojo Más chico 15 y 16 Tení recuerdo De lo que pasó Había quedado solo En la casa Porque mi vieja Bueno Toda mi familia En general Había salido Y la wea es que Yo estaba ahí En la piecita Jugando Jugando al pc Como un ratita Cualquiera Jugando gpnp Y la wea es que La cocina estaba Al lado de mi pieza Estaba como La parte de atrás Y Y la wea es que Se empezaron a escuchar Como si estuvieran moviendo La loza Y la cosa Es que De repente Empezaron a sonar Como que se abrieron Y cerraron las puertas De la cocina Y la wea Fue que Como que me paré Porque estaba cagado Mía Dije Oh se me tiraron A robar Y de repente Me asomo así Como en la caisita Así Y no vi ahí una wea Y se paró todo Dije Oh que wea Se usaban Entrar en la cocina Y cerraré Todas las puertas Y la wea es que Me devolvían Y empiezo a jugar Fue un ratito más Y de repente Hermano Fue Fue el susto Más vigio Que me pegaron Toda mi vida En toda mi vida Como que de repente Todas las puertas Que le empezaron así La loza Que estaba En La plata Como que se reventó Toda wea Toda Y como que Suena como que La descaron Y pa 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 Contra la Contra el ratito Y como que se escuchó Que se reventaba Toda Porque la rompían Hermanos No sé que No tenía Ya No tenía nada Porque me había quedado Encerrado Pero Salté la reja De mi casa Wea Y me fui A Me fui a la casa De una familia Amiga de la mía Wea Pero wea Yo igual Taba gordo Y tomando chico Y todo Pero yo no sé Dónde salí Para saltarme La reja De la reja Media como Dos metros Por concha Tu madre Wea Ese día Hermano Fue El más Vigio De mi vida Ese es tener Siento De esta wea Es que cuando Volví a la casa Wea No había nada Roto Estaba todo Cerrado Wea Y estaba todo Intacto Wea Ah wea Choculeado Lo Yo Fui la wea Más Vigida Que me pasó Pero En toda La vida Wea Me han pasado Otra Otra wea Espeola En la casa Pero Eso fue Lo más Lo más Vigio No weón Si fue terrible Ni siquiera Me dio tiempo A pensar Apreté Wea Como chino Es que Esa es la wea Si sentiste Un ruido Tan fuerte Que apretaste Wea Que ni siquiera Te importó Mirar la cocina Es que Weón Te fuiste A la verga De verdad Lo sentiste ¿Quién va a hacer Un show así? La concha Es su madre Weón Me cago En dos partes Antes eran tres Ahora en dos Me cago Que ando menos Buena Buena Joli Saludos a todos Cabros Puta Vamos a empezar Quizás Con la más Con la más Piolita Tengo a Aria En realidad Ah Otro más Lo han pasado A mí y a mi familia La primera Fue Hace muchos años Cuando vivía Con mi vieja Y mi hermana En la casa En el departamento En el departamento Donde vivíamos Bueno De partida Cuando llegamos Había como Mal olor Como olor A Como a Como a Desquilencia Así En una pieza En una pieza Y mi vieja Como cachaba Más o menos De esos olores Porque en ese momento Era Ya no trabaja Ya era médico Como que cachaba Un poco De esos olores Y mi vieja Fue siempre Sigo como Super mística Y cerraba la puerta Y colocaba unas velas Nomás en esa pieza Cuanto corto Hubo una oportunidad Donde Cuando yo dormía En la misma pieza Con mi hermana Separábamos La pieza Mitad y mitad Cada uno En cada extremo Y en la mitad De la pieza Colocábamos muebles Para separarla Cachai Y Para la privacidad Mi hermana Yo era chico Yo tenía juguete Y todo el tema En mi mitad de pieza Ella no veía Para el lado mío Y El tema es que Mi hermana Siempre se quedaba Como Como leyendo libros Cachai Y más encima Que siempre anduvo Metida como en la volada Como dark Cachai Y Y puta Era una oportunidad Era como las 3 de la mañana Yo estaba durmiendo Y Ella Con las piernas Hincadas Medio acostada En su cama Escucha un ruido En mi mitad de la pieza Cachai Y Empieza a escuchar Como Como que Si estuviesen jugando Con mis juguetes Cachai Y De repente Dice André Estáis ahí Y No escuchó Ni una respuesta De vuelta Pugo Pero Se escuchó Que los juguetes Dejaron de sonar Pugo Y le llamó la atención Y volvió a decir El nombre Pugo Cachai Y mi hermana Así Era Escéptica Al tema Pugo Como que no quería mucho El tema es que Bueno Dejó de escuchar Los juguetes Y al momento De Un par de segundos Después Ve A un Puta Era Como un cabro chico Que pasa gateando A los pies De su Cachai Y mi hermana Bueno Explotó Como en llanto Pugo Cachai Como Si tuviese Como mucha angustia Si Bueno Brígido Más encima Que A mi tampoco Nunca me Me volvió El cabro chico Porque En niñito Que había muerto En el departamento Cuando murió Tenía mi misma Cuando yo llegué Por acto Yo asumo Que quizá Nunca me molestó Porque Se reflejaba Como en mi Pugo Tal vez Jugaba contigo Y no te da Ni cuenta O ni te acordás Porque eras chico Tal vez No te di mucho Recuerdo De él Claro Tal vez Lo veía Como un amigo Y Y No jugaba Con él Tampoco Porque Tal vez Le daba El güey Que Si Yo Qué weá Puede ser Estás hablando Weá También Te dijo Juliá A ti A robar Los juguetes Cuando estás Dormido Guacho Juliá Loco Si Hola Tío Juli Buena Guacho Le voy a contar También Mi historia Paranormal Ya Pues Cuenta Me Dele Cuento Estoy atento Mi papá Es Bueno Fue Paco Y Es de esos Pacos Que los Cambian De ciudad En ciudad Nunca Vivíamos Más De Uno Dos Años En la Misma Casa Ya Cuando nos Vinimos Para Caralca Que ahora Estoy viendo Nos fuimos A una población De Carabineros Que está Detrás De una De una Comisaría Grande Acá Caralca Mi papá Era Era mayor Era Le tocó Una casa Y En esa casa Juliá Pasaban Galetas De weá Era Súper Rara La casa De haberse matado Alguien Es típico Esa weá Yo vivía en una pieza Al fondo de la casa Haciendo un pasillo Y todo el resto de mi familia Vivían en el segundo piso Y yo Todas las noches Escuchaba weás Como no sé Los muebles Crujir Como si alguien Se sentara Y se parara Ojo Al final uno termina Diciendo No Esa weá Es porque La temperatura Y la weá Cruje Puta Depende la casa Si es de madera Va a crujir Pero los sillones Sentía como que Alguien caminaba Por la cocina Que yo vivía Al fondo un pasillo Que daba la cocina Sentía Presencia Yo no soy muy perceptivo Yo nunca he visto cuestiones Pero si esas cuestiones Andan por ahí Y hacen alguna cosa física Eso si lo escucho Ah obvio Ahí es donde uno se da cuenta Yo la verdad que tampoco Soy muy perceptivo Para weá Yo creo que nunca he tenido Una experiencia O cuando hay entidades O algo así Yo he estado En casas donde supuestamente Han estado Esas casas cargas ¿Cachai? Donde han habido Historias cuáticas Pero estando en esa casa Me he quedado Durmiendo en esas casas Y yo no he sentido nada Yo soy poco perceptivo Yo soy más de los que Ven pa' creer Pa' creer ¿Cachai? Y nunca me ha pasado nada Tampoco Yo he hecho lo mismo Como no soy perceptivo Tampoco llamo A que me pasen cosas La gente perceptiva Es la que llama A que le ocurran Ese tipo de cuestiones Tampoco llamo Tampoco llamo Tampoco llamo Tampoco llamo